Llevándola, viste, entrenando todos los días, tengo una rutina de entrenar, viste, de lunes a viernes, sábado también de por medio, con mi profe personal, viste, que es Federico Rossi, de acá de La Plata, y bueno, así que con una rutina fuerte, entrenando de lunes a viernes, y descansando sábado por medio, y descansando también los domingos, y llevándola bien con mi mujer, acá los dos, y respetando todos los protocolos y esta cuarentena que han decretado. Está muy bien, y como debe ser, y más ustedes, que son figuras públicas, que muchas veces lo que hacen ustedes es respetado quizá por muchos chicos que lo tienen a ustedes como líderes, como referentes, entonces, y tuyo, que ustedes también, por más que tengan ganas como todos, en este caso por tu trabajo, de salir, de entrenar, si no hay una orden oficial, no se puede hacer otra cosa más que estar en casa. No, sin duda, sin duda, respetar como todo argentino lo que han decretado, y ser consciente de lo que implica eso, de lo que es el virus, la pandemia esta, ser consciente, y bueno, quedarse adentro de casa, todos los recados necesarios, y salir para lo básico que es para hacer las compras y demás, y después, bueno, tratando de entrenar, de mantenerme bien, de entrenar fuerte todos los días, gracias a Dios estoy en una casa con espacio, y me he armado de como un gimnasio, de un mini gimnasio, y tengo un espacio un poco más amplio, que en el cual me puedo mover y entrenar a alta intensidad, y para mantenerme, más que nada, sabiendo que todavía no hay un panorama, en el cual cuando se va a volver, pero uno tiene que estar bien. Franco, y más allá del entrenamiento personal, seguramente me hablas desde lo físico, no es lo mismo entrenar con que sin la pelota, por lo que hablas intuyo con tus compañeros, con los profes, me dirás vos con algún integrante del cuerpo técnico, ¿cuáles son los plazos, desde el primer día de entrenamiento, que ustedes se ponen para volver a jugar un partido oficial? Sí, hablo, hablamos bastante en el grupo que tenemos, del plantel, y también el profe nos llama para ver cómo estamos, y para ver si necesitamos algo, y para mandarnos el plan y eso, no hay ningún panorama de nada, por ahí no tenemos ese panorama de ver cuándo vamos a entrenar, cuándo se va a arrancar, nos comentaron de que nos iban a avisar dos días antes, para también facilitarles la posibilidad a los compañeros, y a los chicos que se han ido a su pueblo, a su país, a su casa, a pasar la cuarentena, y todavía no se han comunicado, así que estamos a la espera, por eso, bueno, en mi caso personal, yo entrenando bastante, entrenando fuerte, entrenando duro, y para también, porque, bueno, mi situación también es la de que el 30 de junio se me vence el contrato, y uno tiene que estar bien para cualquier situación, o sea, si me toca quedarme, o sea, si me toca irme, estar bien para eso. Ya se empezaron a definir varias situaciones respecto de compañeros tuyos, a los cuales, bueno, en tu misma situación, se les vencía el contrato el 30 de junio, ya son seis los que no están más en gimnasia, hasta el momento son dos, Lich y Morales, los que han renovado, y quedan junto a vos otros futbolistas que son importantes por los apellidos que tienen, y por la experiencia también que tienen, en un momento en el que gimnasia, como seguramente muchos clubes, al complicárseles, incorporar, van seguramente a apostar a chicos inferiores. ¿La decisión la tenés que tomar vos? ¿La tomás en conjunto con el cuerpo técnico? ¿O la toman en conjunto los tres, también con la comisión directiva? Digo, en tu caso particular, si es que todavía no hay nada resuelto, según me digas. No, todavía no hay nada resuelto, yo le he... se han comunicado conmigo los dirigentes, con la intención de renovar, en el cual uno es agradecido, y porque gimnasia es mi casa, gimnasia me vio nacer, y he estado mucho tiempo, y le he comentado, le he dicho de que... de que gimnasia es mi casa, que no, yo no me quiero quedar por lo que soy, o por lo que significa gimnasia, en el cual yo le he comentado, de que mi situación por ahí, el último tiempo en gimnasia, no he tenido continuidad, como uno quisiera, y solamente le había comentado, y diciéndole que... de que... de que ellos le pregunten al cuerpo técnico si me iba a tener en cuenta, en base a eso, uno... uno iba a tomar una decisión, por sí o por no, pero entrando en el proyecto deportivo. Claro, porque si hacemos un repaso de los... bueno, de los pocos partidos oficiales, que lamentablemente se jugaron en este año, vos no solo no jugabas, sino que hasta en la inmensa mayoría ni siquiera concentrabas, y vos hasta estando bien, desde lo físico, y desde lo futbolístico, porque no has estado ni lesionado, ni tampoco suspendido, vos te debés una charla con el cuerpo técnico, o la tuvieron en su momento, en estas explicaciones que algunas veces se dan, del cuerpo técnico para el futbolista con experiencia como sos vos, bueno, mirá, no te toca jugar por diferentes razones. No, 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 no se han comunicado conmigo, no se han comunicado, y en el cual los dirigentes iban... primero estaba también la posibilidad esa de que Diego siga, una alegría, una alegría para todos gimnasia, una alegría para todos que Diego siga estando en el banco, le iban a preguntar y consultar a él y a su cuerpo técnico cuál iba a ser los casos que ellos consideraban que se tenían que renovar, y me iban a avisar, en el cual tenga, cuando tengan una respuesta, en base a si iba a entrar en el proyecto deportivo, porque ese, básicamente era mi opinión y mi punto de vista, en el cual uno iba a tomar la decisión de seguir o no seguir, porque uno en gimnasia tiene un nombre, como así llamarlo, me ha tocado vivir situaciones increíbles en el club, entonces, yo soy un agradecido a gimnasia y gimnasia es mi casa, pero uno quiere responder y yo he vuelto a gimnasia con una expectativa grande, ya que he generado también una expectativa hacia mí, demostrándolo dentro de la cancha, obvio que eso se basa a demostrar dentro de la cancha en una continuidad de tres, cuatro partidos seguidos y uno agarrar una dinámica y cierta confianza y demostrar ahí adentro de la cancha, que eso es lo que más pierde. Tu postura está clarísima, vos te querés quedar siempre y cuando, no es que te garanticen la titularidad, pero sí que por lo menos vas a estar dentro del proyecto deportivo, que te van a tener en cuenta, que de vez en cuando vas a tener alguna oportunidad. Sin duda, sin duda, porque no, no, yo no es que estoy quisiendo poner, decir, si no soy titular no sigo, no, yo quiero entrar en el proyecto deportivo porque me ha tocado estar en esa situación de no entrar en la lista de concentrado en el club en el cual yo he pasado un montón de tiempo y no estábamos también yendo a la B y yo la miraba de afuera y no, no, no me gustaba no me gustaba ni por ahí esa era ese era el sentimiento que uno tenía de ese dolor de que estaba de que no estaba pasando quería ser útil adentro de la cancha el entrenador optaba por optaba por otro compañero y bienvenido sea yo no soy quien ni nadie ni yo le decía mira, tengo que jugar yo o nada por el estilo yo siempre fui igual el mismo desde el primer momento siempre que empecé a jugar en primera y en inferior es lo mismo así que jamás hice una cara ni nada por el estilo pero obvio que no me gustó para nada ¿qué significa Troglio como entrenador y como persona para vos? no, a Pedro todo todo como como tipo básicamente como entrenador creo que ha sacado lo lo mejor de mí creo que que Pedro Troglio es sinónimo de de grandeza en gimnasia entonces y básicamente yo solamente lo único que dije es que a Pedro lo amo Pedro es lo máximo para mí me ha dado la posibilidad de debutar me ha dado la posibilidad de de formar parte de 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 esta historia así que viste Pedro es es increíble en todo en todo vos lo ves a Pedro y lo querés lo querés abrazar viste Pedro es 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 increíble pero después también tuve entrenadores importantes vos decías creo que Pablo Pablo Guedes fue un técnico importante Diego Aguirre también entonces son técnicos en el cual uno aprecia y quiere mucho el haber jugado en el ascenso con el club de tus amores era algo que se sufría constantemente o o no llegaste a sufrir porque a gimnasia le fue relativamente bien y por eso en pocos años pudo retornar a la a la máxima categoría sí no fue fue un año complicado por ahí se hace difícil retomar es difícil la B nacional a mí me ha tocado la suerte también de escuadar en otra en una B nacional en el cual tenía había otro equipo estaba River estaba Rosario Central estaba Quilmes estaba muy muy fuerte la categoría entonces se veía mucho tenía mucha repercusión y eso me ha ayudado mucho también y es una divisional muy muy complicada y por suerte pudimos coronar ese ascenso fue increíble porque teníamos un grupo humano teníamos un equipazo entonces se vio reflejado dentro de la cancha ¿hay una autocrítica? ¿fue porque no te pudiste acomodar? ¿por el cambio de cultura? ¿por algo que tiene que ver con vos o fue extra futbolístico? ¿el técnico no te entendió o no te quería o el equipo estaba armado? no creo que creo que crecí como persona viste yo nunca me había ido a un estado me he criado con mi familia al lado y nos nos fuimos a Dinamarca a Italia con hoy en día es mi mujer y y bueno nos fuimos a Dinamarca en el cual un país un poco más frío con otra cultura y en el mismo mercado me salió para irme Italia y no lo dudé por lo que significa Italia por lo que es por por lo que es el fútbol por lo que es el país muy similar a a Argentina y lo tomo como positivo obvio que en Italia no se me abrió nunca el hueco porque tenía tenía un equipazo yo he formado un Génova que que estuvo peleando de arriba en el cual había jugadores también importantes que estaban bien asentados y y anduvieron muy bien en mi posición y yo también me había ido por ahí con otra expectativa acá con por ahí con con teniendo continuidad con jugando con siendo protagonista y y allá no es y allá te hacen viste el periodo de adaptación y demás yo no me lo aguanté y ahí justo cuando salió la posibilidad de de venir a San Lorenzo en un club grande que venía de ganar la Copa Libertadores y y que jugaba cosas importantes entonces no lo dudé me compraban me hacían cuatro años de contrato y ni lo dudé se hizo muy viral en tu estadía en Europa un grito de gol con la con la selección argentina te acordás qué partido era qué te dijeron tus compañeros por qué te salió eso contanos un poquito todo cómo salió sí bueno sabía que me ibas a preguntar algo de eso así que no bueno estaba en Dinamarca y surgió eso lo del mundial y no sabía que me estaban filmando y por ahí uno es es así viste de esa manera de ese temperamento esa esa personalidad y me ha salido a ser así pero viste no no sabía que me estaban filmando porque si no por ahí no no hubiese hecho ese ese papelón no yo llego a una institución increíble que que me contaban por ahí mis compañeros que antes no estaba de esa manera creo que cuando cuando lo han gobernado Lames y Tinelli el club creció muchísimo y yo venía a un club en pleno crecimiento en el cual había ganado la la copa libertadores que era increíble para su historia y llegué a un club bárbaro creo que se han formado grupos espectacular increíble y la presión que tenés en esos equipos es que tenés que ganar todos los fines de semana y que tenés que pelear todos los campeonatos y que no te podés relajar nunca y siempre aspirar a estar en los primeros puestos porque lo conlleva la historia porque lo conlleva la camiseta y son así los equipos grandes jugás copas internacionales que es increíble que que es bárbaro que es único y y bueno entonces yo he pasado cuatro años maravilloso maravilloso en en San Lorenzo por por lo que es todo el entorno la gente que trabaja ahí los grupos que me han tocado formar y los equipos que me han tocado jugar que fueron increíbles siempre tratando de pelear ahí ahí arriba y fueron los cuatro años fueron muy muy importantes teniendo en cuenta que por lo menos en 2021 no van a haber promedios digo e imaginando que vos te quedes en gimnasia hablan con con Lich quizá también con el cuerpo técnico con la dirigencia digo Lich porque es el referente que tiene el plantel de que el año que viene gimnasia puede empezar a dar el salto y sin la presión por el descenso quizá armar un equipo competitivo o cambiar el chip y atreverse también a soñar con alguna clasificación internacional si hablamos viste con el bochi hablamos también con el plantel viste tenemos un grupo de whatsapp y hablamos permanentemente de varias cosas y yo personalmente hablo con el bochi porque bueno tengo buena relación y en el cual viste el tema de los descensos es nosotros bueno lo que es esta pandemia nos ha beneficiado en el cual hemos salvado la categoría nos hubiese encantado y nos hubiese gustado obvio que plasmarlo adentro de la cancha y salvarnos adentro de la cancha pero bueno cumplimos un objetivo que Ignacia no pierda la categoría y con respecto también a los promedios y demás creo que eso también va a beneficiar algunos equipos es obvio que nosotros como como plantel o como como jugadores de fútbol el hecho de que no haya descenso por ahí pierde un poquito lo que es ese como llamarlo esa esa exigencia de tratar de hacer las cosas bien o también para los para los clubes el contratar jugadores va a ser viste que van a salir varios varios jugadores varios varios chicos de inferiores que le va a dar mucha partícipe para para los clubes para el bienestar económico de cada club así que gimnasia obvio que que tiene que tratar de ahora en más hacer las cosas bien en formar proyectos es muy bueno que bueno que siga que siga Diego y todo su cuerpo técnico que labura muy bien y y es bueno viste para para lo para lo que implica y para lo que es tener a Diego Maradona en gimnasia así que todo eso viene todo de la mano viste tratar de de que sigan saliendo jugadores de inferiores y que el club se siga sosteniendo y teniendo esa esa posibilidad de demostrar jugadores final m m m ¡Gracias!